No se meta en lo mío na' más Creí que lo que quiera no me parará Les voy a callar la boca aquí en lo mío Contada tengo a la gente que en mí creyó No se meta en lo mío na' más Creí que lo que quiera no me parará Les voy a callar la boca aquí en lo mío Contada tengo a la gente que en mí creyó Enfocado en lo mío, no me interesa lo que digan Sigo de pie y sin mirar atrás Critique y hable no me importará Sigan pendiente a lo mío, no me detendrán Seguimos haciendo ruido Pese a quien le pese a mí No me interesa perro si no te parece Yo sigo enfocado en lo mío Así de sencillo voy iniciando y son hechido No lo podrás negar, esto se oye fatal A mi corta edad con un flow sobrenatural Todos siempre hablarán, dirán, criticarán Que digan lo que quieran, esto lo hago por gusto carnal Si no le gusta desde la vuelta vayas a la mierda No mire pa' acá, me vale madre, no me interesa Que tanto dicen todos los demás Soy una persona humilde y no tengo que decirle Que yo estoy puesto en lo mío, un nuevo comienzo Y voy a seguirle, déjalo en claro No lo hago por el varo En cada rima que tiro pienso cargo y la disparo Que no se te haga raro, ya te quedó bien claro Fíjese en lo suyo y no mire pa' este lado Déjalo en claro, no lo hago por el varo En cada rima que tiro pienso cargo y la disparo Que no se te haga raro, ya te quedó bien claro Fíjese en lo suyo y no mire pa' este lado No se meta en lo mío, na' más Critique lo que quiera, no me parará Le voy a callar la boca aquí en lo mío Contada tengo a la gente que en mí creyó No se meta en lo mío, na' más Critique lo que quiera, no me parará Le voy a callar la boca aquí en lo mío Contada tengo a la gente que en mí creyó No se meta en lo mío, na' más Sigo para adelante sin mirar atrás Mejor ponte pa' lo tuyo, no mire pa' acá Voy soñando a lo grande No, 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 no me importa el que dirán de mí Yo estoy pensando en qué está por venir Sigo avanzando, ¿qué me puedes decir? Si me escucha y no te gusta Entonces, ¿qué haces aquí? Dame de vuelta que no hay más que decir Sigo en lo mío y no me quito de aquí Tener respeto me enseñaron a mí Si me escucha y no te gusta Entonces, ¿qué haces aquí? Entonces, ¿qué haces aquí? Entonces, ¿qué haces aquí? Y yo Directamente desde Line Music Galactic Music Inc Chantiel Ya tú sabes ¿Quién más? 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 ¿Quién más?